Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué jamás juguita? ¿Por esta mujer? Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así la necesitarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se vuelve a decir cuantas pasan querías y te besaba siguiendo te querés. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? Esa mujer nunca te llamó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas pasan querías y te besaba siguiendo te querés. O almeramigo no debes recordarla, después de olvidarla que sí quería lejos. O almeramigo no debes recordarla, después de olvidarla que sí quería lejos.